Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a hacer un vídeo que me habéis preguntado, Luis, ¿cómo eliminar los piojos rojos, los ácaros y cómo prevenirlo? ¿Cómo hacer para no tener piojillos en el aviario y demás? Bueno, la prevención de piojillos y de ácaros en el aviario fundamentalmente va en la higiene y en la limpieza. O sea, contra más higiene y más limpieza tengamos en nuestro aviario, pues menos contaminación de ácaros y de piojos rojos tendremos. Entonces, la mejor forma de prevenir siempre es higiene, musa higiene, musa limpieza y todo limpito. Y esta es la mejor manera de prevenir que no tengamos ni ácaros ni piojos rojos en nuestro aviario. Una cosa que yo hago mucho es, de vez en cuando, levanto los palos de descanso, les doy la vuelta, los miro por si estuvieran sucios por debajo y lo que hago es que los lavo con lejía para que no se contaminen de piojos rojos. También me voy fijando mucho en la parte de abajo de las bandejas, en todos estos filos de aquí, porque por ahí es donde se suelen meter, por la parte de abajo de los nidos también se suelen meter mucho. ¿Vale? Pues todos esos sitios los tenemos que ir observando, mirando, para ver si pueden tener piojos rojos, ¿vale? O ácaros. Y de vez en cuando es bueno quitárselos, limpiarlos, sobre todo con lejía, que es lo que yo hago, y así prevenir que se puedan contaminar, que se puedan contagiar de piojos rojos o de ácaros, ¿vale? Como ya digo, de vez en cuando lo que tenéis que hacer es eso, coger, ir quitando los palos de descanso, ir quitando los nidos a ver cómo están, la parte esta de aquí, la parte de las bandejas, todo eso tiene que estar limpio, 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 para que no se contaminen, no se contagien de ácaros o de piojos rojos, ¿vale? Ahora os voy a enseñar los productos que yo utilizo para prevenir y para eliminar piojos rojos, ácaros y demás, ¿vale? Bueno, pues mirad, os lo voy a enseñar, un momentito, que voy a quitar esto, nunca me acuerdo, del guazo, a ver, ya está quitado. Bueno, mirad, estos son los productos que yo utilizo para prevenir y para eliminar ácaros en mi aviario. Ahora, utilizo este de aquí, que es el que utilizo para echárselo dentro de los nidos, antes de ponerle el nido a las hembras, lo que hago es que son unos polvos, se los he hecho, y esto sirve para prevenir ácaros y piojos rojos en el aviario. Otro, el ZZ Cupo, como ya sabéis, que tengo un vídeo hecho en el aviario, perdón, en el canal, de cómo utilizarlo. Otro, las bombas de humo, que cada tres meses se las pongo para eliminar cualquier vichillo que haya en el aviario, como calomillas, insectos, ácaros, piojos rojos y demás, es muy bueno. Otra cosa que también he utilizado y que estoy utilizando, el ZZ normal y corriente, ¿vale? El de que viene en polvo. Para eliminar y prevenir, el pulmosán, el calvenir vermicida, el bicarbonato sódico en las bandejas, todo eso lo podemos, esta vez, ni en el spray, también lo podemos utilizar. Todos estos productos son los que yo utilizo durante la temporada y durante todo el año para prevenir y eliminar lo que son los piojos rojos o ácaros o cualquier insecto que pueda haber dentro de mi aviario. ¿De acuerdo? Bueno, pues como ya digo, la mejor forma de prevenir ácaros en nuestro aviario o piojos rojos, insectos y demás, la mejor forma es higiene, mucha higiene, limpieza, siempre observando los palos de descanso, los huecos donde se puedan meter y observando, a ver si hay algún bichillo, por ejemplo, aquí abajo se ve, veis las ranuras que tiene, pues todas esas ranuras se van metiendo en lo que son los piojillos, los ácaros, entonces lo que haremos es que de vez en cuando lo quitamos, lo vamos lavando con lejía y se lo vamos poniendo y así lo que hacemos es prevenir, dejamos el olor incrustado de la lejía dentro de eso y lo que haremos es que los piojillos rojos esos, pues no se metan ahí, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que tenéis que hacer si queréis prevenir y eliminar los piojos rojos, sobre todo, y el ácaro, como el piojo rojo que le dicen el vampiro de la noche porque sale de noche y es cuando ataca, ¿vale? De día está escondido y de noche es cuando ataca, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis, esos son los productos que yo utilizo y esta es la mejor forma de prevenir y eliminar, como ya sabéis, este lo utilizo, tanto este como el ZZ lo utilizo para desinfectar los nidos, ZZQP lo utilizo por todo el aviario, la bomba de humo también la utilizo por todo el aviario, el bicarbonato sódico lo utilizo cuando le pongo papel para prevenir en las bandejas también, y el pulmosán y el talvernilvemicida para eliminar y prevenir, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os sirva de ayuda, como siempre digo, un saludo cordial y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!